Y ahora sí, vamos a escuchar las palabras del jefe de Estado. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Feliz día a toda Venezuela. Estamos haciendo una jornada histórica. Yo creo, y le estaba recordando a Cilia, con Cilia en familia, le estaba recordando que Jorge Rodríguez, Jorge Riaza, y ahora estábamos recordando que en los últimos tres años yo he asistido a este centro de votación, bueno, múltiples veces. Primero para elegir al comandante Chávez el 7 de octubre de 2012, lo recuerdo como si fuera ahorita. Luego, bueno, las elecciones 2000 del 16 de diciembre. Luego tuvimos en el 2013, saben ustedes, las elecciones presidenciales. Aquí tuvimos con el pueblo siempre. El 8 de diciembre del 2013 volvimos para acá. Las municipales a elegir alcaldes y concejales. Y entre el 2014 y 2015 he venido dos o tres veces. A elegir los delegados del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. A elegir los jefes y las jefas de los círculos de lucha populares, por voto popular siempre. Y ahora hemos vuelto a este centro electoral la séptima vez en tres años. A elegir los candidatos y las candidatas de la patria. Es un hecho histórico. Quiero felicitar al pueblo de Venezuela, que desde las 8 de la mañana, que fue la hora que colocó el Consejo Nacional Electoral, se volcó a los centros de votación. Yo he estado conversando con varios gobernadores, gobernadoras, dirigentes a nivel de los estados, para que se atiendan las colas que hay en los centros de votación. Vayamos a atender al pueblo, a llevarle agua, a llevarle cariño, a llevarle un abrazo. Y convoco al pueblo de Venezuela a votar. A usted, querido compatriota, querida compatriota, esta es la democracia. Este es el modelo incluyente. Incluyente. Se ha hecho un proceso más que ejemplar, se ha hecho un proceso inspirador. Inspirador. Porque hemos abierto las puertas de la historia para que el poder político esté donde debe estar. En el pueblo, en el soberano, en nuestro amado pueblo. Y hemos hecho un proceso ejemplar para Venezuela. Y le decía, y lo escuchaba de los delegados internacionales y de los acompañantes internacionales que han venido, creo que también para fuerzas políticas, movimientos políticos de nuestra América Latina y el Caribe que están muy atentos a la hermosura de este proceso. Es un proceso impecable en su ética, en su moral. En la nueva ética, en la nueva cultura política de la democracia venezolana. Una nueva democracia, un nuevo país se construye sobre valores. Si no hay valores claros que se practiquen más allá de la palabra y del discurso, no hay un nuevo país. Dice una campaña de Benevisión, creo que si quieres que tu país cambie, cambie a tú mismo. Algo así. La vi hoy que estaba viendo para ver cómo transmitían los eventos. Yo digo así. Si quieres un nuevo país, tengamos nuevos valores. Y el primero de todo, la responsabilidad ciudadana, la participación ciudadana, la conciencia política, la nueva cultura soberana de decisión, nuevos valores sobre los cuales levantar un nuevo país, una nueva ética, es el legado del comandante Chávez. Lo digo una y un millón de veces desde hoy hasta el último día que viva. Nuestra misión es que el legado del comandante Chávez amplíe sus horizontes hacia el futuro. Se vaya renovando, vaya estimulando a ese pueblo que está allí. Hay un pueblo que merece respeto. Es lo primero, reconocimiento y respeto a nuestro pueblo. Que sale, ustedes saben las dificultades que estamos enfrentando producto de la guerra económica. Y el mismo pueblo que es víctima de la guerra económica está allí en las colas con su coraje, con su moral, con su interés, con su fe en el futuro de Venezuela. Este acto de hoy, este evento de hoy es una ratificación de la fe que tiene el pueblo en su propia fuerza, de la fe que tiene el pueblo en el futuro. Es un proceso ejemplar. Aquí tengo las candidatas y los candidatos. Aquí están, miren, este muchacho, compañero joven ya experimentado, la experiencia revolucionaria. Aquí están, miren estas muchachas, estas jóvenes. Aquí están, ustedes las ven. ¿Y quién postuló a estas jóvenes, a estos hombres, a estas mujeres? Mitad hombres y mitad mujeres. Mitad jóvenes de 21 a 30 años y mitad jóvenes con edad acumulada de 30 años hasta 80 tenemos. ¿Quién los postuló? Un dedo, un cogollo, un grupo secreto. Lo postuló el pueblo en más de 13.000 VCH en la base. Postularon. Gente sencilla, común y corriente. Aquí están, estudiantes, trabajadores, profesores, maestros, periodistas, postulados por los humildes. La gente humilde que anda por la calle todos los días. Amas de casa, dirigentes comunales, sociales, postularon. Lo primero, mitad mujeres, mitad hombres. En una fórmula perfecta. Y además, mitad muy jóvenes de 21 a 30 años y mitad un poco menos jóvenes de 30 en adelante. Eso dio un resultado. Ahora, ¿cómo fue la campaña electoral? La campaña electoral de los ricos contra los pobres, de los que tenían miles de millones de bolívares para pagar cuñas en televisión contra los que no tienen nada. No, fue una campaña de igualdad de oportunidades. Eso es algo realmente que representa el ejercicio de los nuevos valores de la nueva democracia en la que creemos. La nueva democracia que queremos construir igualdad de condiciones. El mismo número de afiches tuvo Ernesto Villegas, tuvo Cristian Cuadras, tuvo Eduardo Piñate, Johnny, Yajaira, María, Jacqueline, el mismo número de afiches, todo. El mismo número de cuñas por televisión, colectivas, por radio, los mismos avisos por prensa. Esto lo digo porque hay muchos venezolanos que deben ir reflexionando. Quiero aportar a la reflexión nacional para la decisión que vamos a tomar el 6 de diciembre, dentro de unos meses. Entonces, las bases postularon y han hecho una campaña electoral igualitaria, equitativa, profundamente popular, democrática, han visitado más de 2 millones de hogares, casa por casa, le han dado la mano, han escuchado la crítica, han orientado al pueblo, me han informado a mí de problemas que hay en las calles, salieron a reunirse con los movimientos de trabajadores, los vi reuniéndose con los transportistas, con los movimientos de la sexodiversidad, con los movimientos de mujeres, los vi reuniéndose con estudiantes, con jóvenes, con pescadores, con comunas, con consejos comunales, etcétera, etcétera, con colectivos, fueron a las calles a reunirse un mes a aprender del pueblo y a llevar un mensaje del pueblo. Ha sido una campaña ejemplar y hoy, bueno, unas elecciones que verdaderamente llenan de emoción, de fe y de fuerza patria al uno ver a este pueblo. estaba viendo una foto que me mostró el primer teniente de caballería, el príncipe del llano, el primer teniente de escalona me mostró una foto al llegar aquí. Me dijo, mire comandante, la foto del liceo donde yo estudié, liceo Gamarra, él se siente orgulloso de ser visco gullano, para ver la foto. miren, es una foto de tantas que me están llegando de la participación, miren, la gente aquí participando en Vizcocoy, un saludo a Vizcocoy y un saludo a todo el pueblo de Venezuela, en los llanos, en los andes, en las ciudades principales, en el sur, en el norte, en las islas, un saludo a todo el pueblo. Así que hemos tenido un proceso ejemplar desde su raíz ético, ético, que representa los nuevos valores de lo que queremos de nuestra democracia. Los problemas de los venezolanos y de las venezolanas solo los vamos a resolver nosotros y esta patria la vamos a desarrollar es nosotros. He escuchado las reflexiones que ha hecho el pueblo desde los centros de votación que defiende el pueblo, que defendemos el 6 de diciembre, 6 de diciembre, 6 de diciembre, suena historia, 6 de diciembre, veníamos hablando Silvio y Llorita, el 6 de diciembre hermanos del mundo que han venido de Nicaragua, de Cuba, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de España, de Estados Unidos, han venido de distintas partes del mundo. El 6 de diciembre de este año hay elecciones a la Asamblea Nacional y el 6 de diciembre también se estarán cumpliendo 17 años de la primera victoria electoral del comandante Hugo Chávez. 17 años. Así que tendremos mucho que defender y mucho que celebrar. Mucho, mucho que defender y celebrar. Mucho que defender y celebrar. Las misiones, grandes misiones. no solamente la calidad ética y moral del proceso sino defender lo que hay que defender en Venezuela. El derecho a la educación pública ¿les suena verdad hermanos? Pública para todos desde nuestros niñitos chipilines hasta nuestros jóvenes que se levantan a la vida ya universitaria. El derecho a la salud del pueblo el derecho al trabajo el derecho al ingreso justo el derecho a las pensiones el derecho a la vivienda a la vivienda estaba hablando con la delegación de España expresándole mi dolor que los desahucios en España continúan qué dolor que saquen a gente humilde de sus casas no importa nada yo vi un video de Cádiz recientemente que hasta el propio alcalde recién electo de Cádiz lo sacaron a palo de una vivienda sacaron a la abuela al nieto al papá a la mamá no importó que hubiera gente enferma 6 de diciembre vamos a defender la gran misión vivienda Venezuela la gran misión barrio no barrio tricolor el derecho al urbanismo a vivir con dignidad tantas cosas que defendemos el derecho a la patria a pensar a decidir con cabeza propia a que Venezuela siga teniendo voz propia en el mundo y decir las verdades decir las grandes verdades que decimos defender la justicia de un nuevo mundo la justicia de la humanidad así que no solamente es el proceso ético moral de como lo hemos hecho incluyente sino además es la gran causa de que defendemos el legado de Chávez y el derecho al futuro el derecho a que la patria siga construyéndose con un espíritu humanista y con una moral socialista bueno estoy a la orden de ustedes de la pregunta gracias señor presidente la primera pregunta la formula del periodista marco salgado de hispan tv conocer dos dos puntos específicos ya hay alguna información sobre la participación que reportes ha recibido sobre la participación en esta en esta elección y saber por otro lado como va a ser el proceso con el cual se van a integrar los aliados del PSUV del pueblo patriótico a estas listas para las elecciones del 6 de diciembre gracias buena pregunta a las dos a esta hora son las una y media de la tarde las mesas abrieron a las ocho de la mañana y cierran a las seis de la tarde si no hay electores en cola a las seis de la tarde a esta hora el reporte que tenemos es que estamos duplicando y algo más la participación que hemos tenido en todas las elecciones primarias y de base que ha hecho el PSUV en el pasado en los últimos seis años estamos duplicando la participación porque aquí vota la vanguardia de la vanguardia saben ustedes la vanguardia de la vanguardia de hombres y mujeres que sienten esta patria que se identifican tienen una identidad ser bolivarianos ser bolivarianas asumen el proyecto de Bolívar tienen una hermosa identidad del siglo XXI ser chavistas aman el legado de Chávez y eso significa mucho en identidad patriótica en identidad antiimperialista en identidad popular independentista ahora la segunda pregunta nosotros estamos trabajando para la unión perfecta del gran pueblo patriótico de todas las fuerzas sociales y políticas del gran pueblo patriótico una vez que salgamos de este evento electoral ya entraremos en las conversaciones definitivas para hacer buenos anuncios muy pronto creo que vamos a tener muy buenas noticias de la unión perfecta del gran pueblo patriótico es mucho lo que se defiende no es hora de divisiones no es hora de intriga es la hora de la unión antiimperialista popular socialista revolucionaria de todos los que sentimos esta patria para tener una gran victoria el 6 de diciembre que viene la segunda pregunta es para Yamis Urbano de Globovisión buenas tardes presidente este proceso electoral tiene su cota innovadora y es la presencia o la inclusión de la juventud rumbo a la asamblea nacional la pregunta es ¿cuál es el reto de esta juventud? ¿cuál es el mensaje que usted le da a esta juventud teniendo en consideración la presencia de una experimentada fuerza parlamentaria incluso de funcionarios con ya una carrera política bastante avanzada? bueno primero que es un hecho inédito que la mitad de los candidatos y candidatas sean jóvenes de 31 de 21 a 30 años el 65% de los candidatos que se presentaron hoy 65 son menores de 40 años y el 83 menores de 50 hay una Venezuela joven aquí que se está preparando para asumir el poder político en sucesivos eventos para seguir consolidando el nuevo poder político aquí no hay dinosaurios ¿no? dinosaurios fíjense dos modelos pues a propósito de tu pregunta en Globovisión hay dos modelos y Venezuela debe pensarlo yo hago esta reflexión para toda Venezuela pero la voy a hacer denme aquí un momento Silvio por favor la voy a hacer muy especialmente para aquellos venezolanos que me escuchan y que han votado por la oposición y sucesivamente han sido engañados y hoy han sido excluidos ¿cuál es la ruta que viene cumpliendo la MUT? la ruta de la exclusión al primero que excluyeron fue a los votantes de la MUT no los convocaron en todo el país es lo primero excluyeron a los votantes a los segundos que excluyeron fueron a los dirigentes naturales de los partidos de la MUT había que tener 150 mil bolívares para poderse inscribir como un dirigente de base de un barrio o de una fábrica o una mujer ama de casa que fuera de un partido de la MUT podía inscribirse si tenía que desembolsar 150 mil bolívares y después tenía que desembolsar varios miles o millones de bolívares para pagar una cuña por ejemplo en Globovisión ¿cómo hacía? ¿no? excluyeron a los dirigentes es el segundo paso de la ruta de la exclusión y ahora tienen 45 días encerrados ustedes me dicen si estoy mintiendo encerrados secretos no se sabe quién toma las decisiones en la MUT están en una oficina secreta encerrados decidiendo el destino del país tú eres muy joven ¿qué edad tienes tú? seguro 25 años tú no tuviste oportunidad de ver cómo se decidía en este país todo de la misma forma en los cogollos de la antigua acción democrática y COPEI el país se sentaba a ver lo que decidían los cogollos y ellos en sus cenáculos decidían todo lo divino y lo profano todo la vida tuya la vida de él la vida mía la vida de todos así están ellos así están ellos o no quién decide las candidaturas de la MUT te pongo un ejemplo un estado importante para la MUT Miranda porque Miranda ellos en lo general han ganado de las 19 elecciones han ganado más de la mitad en Miranda quiere decir quiere decir que en Miranda la oposición ha tenido una votación constitucionaria permanente bueno en Miranda a pesar de que la oposición ha sido mayoría ha sido no le dieron la oportunidad al pueblo de Miranda que saliera a votar y elegir libremente quienes ellos y ellas quieren que sean sus diputados y diputadas porque porque niegan la democracia porque la exclusión porque es el modelo del poder político de los que tienen el poder económico el 92% de los candidatos decididos de manera secreta por el cogollo de la MUT el 92% de los candidatos anunciados y que están tratando de imponer en todos los estados son representantes de grupos económicos representan empresas privadas y grupos económicos no representan ni a los dirigentes ni a las bases de la MUT ni a los electores de la MUT se representan a sí mismos y hay una lucha ojalá ustedes que son periodistas jóvenes hagan una investigación para que vean a nivel nacional hay una lucha de cuatro grupos económicos el grupo del apellido tal contra el grupo del apellido tal y el dirigente tal representa el grupo del apellido tal y el dirigente tal que ustedes conocen no los voy a nombrar aquí porque en Pavarí en este hermoso acto el dirigente del partido tal representa un grupo y a nivel estadal en Carabobo un grupo económico impuso tal y otro grupo económico impuso tal así son ellos cada quien saque sus propias conclusiones ese es el modelo de la exclusión del elitismo del cogollismo del secretismo de la imposición de la democracia falsa de la democracia para minoría ese es el modelo que Venezuela dejó atrás pero está vivito y coleando en la muta ellos representan el pasado lo más nefasto del pasado y cuál es el modelo que estamos levantando nosotros cuál es el modelo el modelo de la libertad la libertad para postular el modelo de la participación la participación para decidir el modelo de la renovación permanente de convocar a la juventud de creer en la juventud yo tengo fe en la juventud fe ciega en la juventud tengo porque la juventud que se ha levantado en Venezuela se ha levantado con una cultura con unos valores que merece darle toda la confianza para que vayan a las puestos de poder promoverlo nosotros nos llevamos a la juventud a las guarimbas a la violencia para después desecharlo ¿no? ya voy ya voy es que es muy importante esto para que el país reflexione ustedes los jóvenes todos y las jóvenes reflexionemos no es cualquier cosa que se va a decidir el 6 de diciembre se va a decidir entre dos modelos el de la exclusión del pasado y el modelo de la democracia verdadera que representamos nosotros del presente y del futuro allí está la decisión y para muestra aquí están varios rostros varios corazones varios botones pudiéramos decir 1162 candidatos la mitad mujeres la mitad hombres la mitad jóvenes de 21 a 30 años y la otra mitad jóvenes de 30 a 80 años ahí está el modelo y la fe que el pueblo decida lo que el pueblo diga allí con su dedo en las máquinas electorales para nosotros es palabra sagrada se sabrá hoy mismo no pasarán 45 días para saberse hoy mismo se sabrá quién ganó y yo llamo a todo el pueblo a tener confianza y a participar en este proceso hermoso son 20 para las dos quedan 4 horas y 20 minutos vaya puede llamar al 2406 aquí está escribir el mensaje ustedes saben cómo se hace verdad bueno la juventud sabe mucho más te marca 2406 en su teléfono verdad envía el mensaje sms con el número de cédula cha 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 el número de cédula de cada quien y allí le regresa un mensajito donde vota usted bueno estas son las cosas de la vida moderna 2406 consulte ven y participe vote libremente por el candidato por la candidata de su preferencia y hoy mismo en la noche va a saber quiénes son nuestros candidatos y candidatas y ya nos preparamos en serio para ir a unas elecciones 6 de diciembre a celebrar con la victoria del 6 de diciembre 17 años de la primera victoria del comandante Chávez estoy a la orden de ustedes realiza la tercera pregunta la colega Liz Flores de Benevisión buenas tardes 6 de diciembre 6 de diciembre de Venezuela la significación de estas elecciones parlamentarias desde el punto de vista de la continuidad del plan de la patria elaborado por el presidente Hugo Chávez eso por ese lado y bueno las personas que todavía se encuentran en sus casas que no han salido su mensaje para los que todavía no están indecisos tienen flojera o están en su casa gracias bueno empiezo por la última pregunta es muy importante prepararse los domingos a veces uno toma tiempo para para descansar ayer fue el juego Brasil-Paraguay y sé que mucha gente después del juego estuvo recordando tomándose una malta fría hubo mucho papelón con limón ayer en la noche con bastante limón y la gente a veces se levanta un poco tarde el domingo bueno ya es hora un buen baño y cada quien a votar y a sentir la satisfacción yo inclusive invito a votar a aquellos electores de la oposición los invito aunque están convocados los militantes del PSUV con padrón abierto de una nueva modalidad yo inclusive invito si no quiere votar venga a los centros para que vea con sus ojos para que vea a sus vecinos para que vea que aquí lo que hay es amor amor podremos cometer errores claro quien no lo comete pero a nosotros nos mueve el amor la honestidad de amar esta patria profundamente el amor por nuestros nietos por nuestras nietas por nuestros hijos el amor por el futuro nos mueve y en ese amor siempre tenemos las manos abiertas los brazos abiertos para todos los venezolanos y venezolanas que quieran venir a trabajar y que quieran saber y saborear lo que es la victoria no solo las victorias electorales la victoria moral la victoria espiritual que uno siente cuando está haciendo lo correcto ustedes saben como uno se sentiría bien mal si nosotros un grupito encerrado un cogollo hiciera trampa para acá trampa para allá a repartir un cargo para acá un cargo para allá como está haciendo la mud tendríamos una derrota moral por aquí adentro inaguantable porque venezuela ya no aguanta cogollos venezuela ya no aguanta secretismo democracia falsa ya eso se acabó algunos de nosotros tenemos la edad ya los que tenemos más de 40 años para recordar cómo era eso a veces se olvida a veces la memoria es frágil porque uno va viviendo y la intensidad de los momentos que le tocan en la vida presente y los sueños del futuro a veces tiende con no olvide el pasado pero tengamos presente cómo fue esta venezuela y cómo llevaron a esta venezuela un desastre a un desastre total a una desmoralización total y una democracia fracturada sin pueblo hoy tenemos una democracia coherente con pueblo así que yo invito a todo el mundo a asumir su responsabilidad y a aquellos que no son revolucionarios bolivarianos y chavistas los invito también salgan a dar un paseo turístico político si quieren acérquense a los centros electorales y vean con sus propios ojos y si se animan voten estoy seguro que allí van a conseguir buenos candidatos mejores candidatos y mejores candidatas que los que le están imponiendo desde la vota aquí están los mejores miren no es prepotencia no es arrogancia no es complejo de superioridad no lo tenemos somos gente del pueblo gente humilde pero sin lugar a dudas hoy estamos eligiendo a las mejores y a los mejores candidatos que jamás haya tenido nuestro país para la asamblea nacional para el parlamento nacional la primera pregunta la primera pregunta es si vamos a tener acceso al listado de personas que votaron si vamos a tener acceso nosotros si vamos a ejercer nuestros derechos está quedando ustedes saben el registro electoral de todos los que votan en estos procesos tenemos esa ventaja sabemos quien vota quien no vota y como nosotros apenas estamos empezando un trabajo para el 6 de diciembre vamos a tener las listas de los que votaron para organizar mejor los equipos las UVC los CLP para que los candidatos llamen a todos esos votantes que participaron en este primer paso y organizar la gran victoria electoral del 6 de diciembre y el ciclo de preguntas muchísimas gracias por su asistencia y buenas tardes bueno buenas tardes a todos a votar a amar y a vencer buenas tardes que Dios los bendiga a todos bueno estábamos escuchando entonces compañeros en los estudios en Caracas las declaraciones que está ofreciendo el presidente Nicolás Maduro toda vez que ha sufragado y muestra inclusive su dedo meñique ante las cámaras junto al de la primera combatiente como una prueba física de su comparecencia a este centro de votación a quienes nos están sintonizando a esta hora a través del sistema olivariano de comunicación e información tenemos que recordar que ya el presidente ha adelantado que se ha duplicado la participación histórica en procesos internos del PSV en esta jornada y también ha dado instrucciones a los gobernadores y directores regionales del PSV para que ayuden al pueblo que a esta hora se encuentran en las colas en los centros de votación dado que se ha presentado una aglomeración de personas en algunos centros que han superado las expectativas inicialmente trazadas en todo caso también hizo un llamado a las personas para que sufraguen si aún no lo han hecho y también que puedan venir a este lugar y constatar lo que ha sido el proceso de votación como tal que se ha iniciado desde primeras horas de la mañana también vamos a señalarles a ustedes la etiqueta que a esta hora se posiciona en las redes sociales hashtag PSV victorioso cada vez que la patria nos llame ahí estaremos rodilla en tierra para lo que salga no podrán con nosotros lo dice el usuario de Twitter padre eterno Judith también Sergio Fuenmayor dice lo siguiente ejerciendo mi deber militante y ciudadano en la VCH teniente Pedro Camejo Parque Tamare PM Mara 1154 AM Teresa Maniglia en su cuenta de Twitter T Maniglia 28 de junio voto conciencia Venezuela toda movilizada con el PSV victorioso también siguiendo con las redes sociales el vicepresidente Jorge Arraza ha colocado lo siguiente en el PSV la mujer es primordial PSV victorioso Mario Silva de la Ojilla TV también otra persona conocida ha puesto lo siguiente PSV victorioso cumpliendo con mi deber como revolucionario misión cumplida viva la revolución carajo también otra de las personas que se han manifestado en las redes sociales Diógenes Hernández 4F Digital Silvestre Montilla Lenín Contreras Antonia Queveda han dicho y han retuiteado el mensaje ha sido una campaña ejemplar y hoy unas elecciones que llenan de emociones fe y fuerza patria es también otro de los mensajes que han sido dados a conocer por las redes sociales Flor Teresa Cádiz Terex 31 listo misión cumplida ya yo voté PSV victorioso todos a votar hoy también siguiendo con los mensajes en las redes sociales hija de Chávez Valen Roja Rojita PSV victorioso todos a votar hoy es un privilegio observar el mejor proceso electoral del mundo Anarchicus Chávez coloca lo siguiente desde Mérida así cuida y defiende el pueblo su revolución seguimos entonces llevándoles a ustedes los mensajes que a esta hora se colocan en las redes sociales este pueblo le vuelve a demostrar a la burguesía los niveles de conciencia PSV victorioso Nicolás Maduro esto lo coloca Foro Rebelde a través de su cuenta de Twitter en lo que ha sido esta etiqueta que se ha posicionado en primer lugar en las redes sociales de nuestro país continuamos entonces llevándoles a ustedes las incidencias de lo que ha sido el proceso de votación del jefe de estado que en esta oportunidad está conversando con las personas que se encuentran en la cola de la puerta en la cual en la puerta del centro de votación de la mesa electoral en la cual él tuvo la ocasión de sufragar en la tarde y mediodía de hoy de esta forma entonces compañeros seguimos llevándoles a ustedes todas las incidencias de la votación del jefe de estado venezolano y volvemos nuevamente a los estudios adelante bien continuamos llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que a esta hora está ocurriendo en el centro de votación donde continuamos al aire llevándoles a ustedes el proceso de votación del presidente Nicolás Maduro que en esta oportunidad se encuentra respondiendo a las preguntas de algunos de los comunicadores que se encuentran presentes en este lugar ahora sí volvemos a los estudios que se encuentran a las preguntas Gracias.